Ven y húdete hoy a esta gran familia Que abra sus brazos llenos de amor Nuevos horizontes hay para mí De esperanza y paz de Dios Queremos sembrar hoy en ti Sembrando, sembrando, sembrando vida en ti Sembrando, sembrando vida en ti ¿Qué tal amigos? Soy el pastor Misael Argenial Quiero agradecerle el honor de compartirle a usted la palabra de Dios Espero que el tema de hoy bendiga su vida Hoy voy a hablarles sobre el tema digno de confianza Digno de confianza Salmo 101, versos 6 y 7 La palabra de Dios dice Mis ojos pondré en los fieles de la tierra Para que estén conmigo El que ande en el camino de la perfección Este me servirá No habitará dentro de mi casa El que hace fraude El que habla mentiras No se afirmará Delante de mis ojos La lectura del salmista es preciosa Y muestra el anhelo De tener consigo A su lado Sirviendo con él A gente fiel La fidelidad La fidelidad Es una de las más grandes riquezas En la vida de Dios para nosotros Y el salmista dice Mis ojos pondré En los fieles de la tierra Para que estén conmigo El que ande en el camino de la perfección Este me servirá Este me servirá Casi siempre La madurez O la fidelidad Llega En el tiempo De la madurez Se perfecciona En el tiempo De la madurez Y el salmista Y el salmista está diciendo No habitará dentro de mi casa El que hace fraude El que habla mentiras No se afirmará Delante de mis ojos Tanto el que hace fraude Como el que habla mentiras Son personas Que no son dignas de confianza Delante de Dios Que es el ruido Una vez más La gente que hace fraude Y habla mentiras No son dignos de confianza Por tanto No pueden estar alrededor O al lado O compartir grandes momentos Con la gente Que ama fidelidad La palabra fiel Significa Verdadero Genuino Engendrado legítimamente Leal Sincero Una vez más Describo La definición La definición De fiel Fiel Significa Verdadero Alguien Que es Verdadero Que es Genuino Engendrado Legítimamente Leal Leal Sincero Toda la gente fiel Es Gente verdadera Es gente Genuina Real Legítima Y está Y está ligada A la palabra Fiel A leal Y es parte De la gente Sincera Honesta Me gustan Esas definiciones Porque La fidelidad Tiene que ser Parte de la vida Nuestra Tiene que comenzar Contigo En tu familia Siendo fiel A tu padre A tu madre A tus hermanos Lógicamente Que el principio De tu fidelidad Tiene que ser Con Dios Pero en cuanto Al mundo Que te rodea Debes ser fiel A tus compañeros De trabajo Leal A tus amigos Fiel A tu esposa A tu esposa Fiel A tus hijos Fiel A la iglesia Fiel Al ministerio Y tu fidelidad Tiene que ser Expresada A la vida Del padre De la casa Hay Tres tipos De fidelidad De las que Quiero hablar En esta noche La fidelidad En tres caminos Primero Necesitamos Aprender a ser Fieles A Dios El primer libro De Samuel Capítulo 2 Verso 35 Nos cuenta Una historia Importante Que es parte De lo que yo Escribo En mi primer libro Hablemos De hombre A hombre Y tiene que ver Con la vida De un sacerdote Llamado Elí Dios nos prepara Nos capacita Nos adiestra Y nos coloca En la vida Del ministerio Y en cualquier área De servicio Nos prepara Aprendemos A desarrollar A madurar Para que la fidelidad Pueda ir creciendo Y desarrollando También con nosotros Esa madurez Es fundamental Porque Dios Nos entrega Su obra Su trabajo Su responsabilidad Para que tú y yo Demos cuentas buenas A Dios De lo que hemos Hecho para Él Pero es muy lamentable Cuando somos infieles Cuando no hemos Podido ser legítimos Honestos Puros Cuando no hemos Sido dignos De confianza Para Dios Porque echamos A perder El trabajo Y la obra Que Dios pone En nuestras manos Y cuando sucumbimos Siendo infieles Y abandonamos La responsabilidad Y el trabajo De Dios Dios sufre A Dios Le duele El corazón De Dios Siente el impacto De nuestra infidelidad Cuando Él fue infiel Al diseño De Dios Dijo Dios Y yo Me suscitaré Un sacerdote Fiel Me encontraré Uno que sea Fiel Para mí Porque dura La infidelidad ¿Alguna vez Como mujer Te ha pagado Mal tu marido? ¿Sabes lo que Se siente? O viceversa O una hija O un hijo ¿Sabes lo que Se siente? ¿Sabes el impacto En la vida? Cuando alguien Ha traicionado Tu fidelidad ¿Sabes lo que Es para ti? Imagínate Para Dios Que te entrega Tu obra Que te da Una responsabilidad Que te confía Algo Y tú Lo echas A perder Entonces Dice Dios No, 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 no Me cansé De infieles Entonces Yo me buscaré Un sacerdote Fiel Que haga Conforme Que sea Conforme A mi corazón Y yo Dice Dios Yo Me propongo Hacerle Casa Estable Y andará Ungido Delante de mí Todos los días ¿Sabes cuál es El plan de Dios Que hagamos Conforme a su corazón Y a su alma En eso consiste La fidelidad Nos volvemos Dignos de confianza En el sentido Que vamos a hacer Lo que Dios Nos mandó a hacer Vamos a cumplir Con el diseño Con el propósito De Dios No vamos a echar A perder Lo que Dios Nos ha dado No vamos a echarle No vamos a echarle No vamos a echarle